Hola amigos de Fundación TV, para nosotros es de mucha alegría compartir con todos ustedes un reconocimiento más que recibe nuestra presidenta y fundadora, la doctora María Luisa Piraquive por su labor humanitaria y el trabajo social que realiza por las poblaciones vulnerables en los diferentes lugares de Colombia Programa para la ceremonia de entrega de escudo de armas del batallón de policía militar número 15 Bacatá a la doctora María Luisa Piraquive Los invito a entonar las notas marciales del himno nacional de la República de Colombia Palabras del señor Teniente Coronel Uber Orlando Pulido Parada Comandante del batallón de policía militar número 15 Bacatá Amigos de la fundación, amigos del ejército hoy, son amigos del ejército doctora María Luisa, doctora Ángela, son amigos del ejército quienes participan de estas actividades humanitarias como lo estábamos anunciando hace unos instantes En el lugar en que nos encontramos, para nosotros es placentero volver a contar con un grupo de amigos que se congregan alrededor de las tareas humanitarias en pro de la sociedad de Colombia, en pro de la sociedad de Bogotá En nombre del personal de hombres y mujeres que bajo mi mando y en el propio mío queremos darles un saludo de agradecimiento especial a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno por su incondicional apoyo y por la labor y gestión realizada a su nivel en cada una de las jornadas humanitarias que ha desarrollado la unidad, donde es nuestro mayor interés el ayudar, colaborar y defender al pueblo colombiano Es gratificante para un servidor de la patria y para todo el personal bajo mi mando sentir el apoyo seguro de personas como ustedes, quienes aprovechando los recursos disponibles respaldan el cumplimiento de la misión que nos ha sido encomendada Que Dios, el Todopoderoso, nos colme de bendiciones a todos ustedes y a sus respectivas familias para seguir en la lucha por un mejor país No me queda más que volver a agradecer a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno por su apoyo incondicional brindado a nuestra institución, nuestra quinta división, decimotercera brigada y por ende al batallón de policía militar número 15, quien me honro de comandar y a cada uno de ustedes por brindarnos la oportunidad de estar hoy aquí dándoles lo mejor Aprovecho la ocasión para reiterar mi vocación de servicio y renovar mis sentimientos de consideración y respeto y así para ponerme a sus enteras disposiciones en el comando del batallón de policía militar número 15 A la vez formulo votos para que el éxito continúe acompañándolos en todas sus actividades Muchas gracias Entrega del escudo de armas del batallón de policía militar número 15, Bacatá El escudo de armas del batallón de policía militar número 15, Bacatá Se confiere a aquellas personas que con entrega, esfuerzo y dedicación han dado lo mejor de sí en busca de elevar la imagen de la unidad la institución y el beneficio a la comunidad Entrega del escudo de armas Los invito a ponerse de pie, por favor Hace entrega del escudo de armas del batallón de policía militar número 15, Bacatá El señor Teniente Coronel Uber Orlando Pulido Parada Comandante de la unidad del batallón de policía militar número 15, Bacatá A la doctora María Luisa Piraquive La doctora María Luisa Piraquive A continuación, palabras de la doctora María Luisa Piraquive fundadora y presidenta de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno Muy buenas tardes para todos, para todas Muchas gracias por estar aquí en este día, en este evento tan lleno de regocijo, de alegría un evento que nos motiva a seguir trabajando por el servicio de las demás personas Qué hermoso es y qué bonito es trabajar y servir a la gente Es más bonito servir que ser servido La Fundación desde sus inicios ha creído en la importancia que tiene la coordinación y articulación de esfuerzos entre las instituciones públicas y privadas De allí que nuestra labor social se desarrolle mediante modelo de intervención que promueven la unión de esfuerzos para ofrecer mejores oportunidades y beneficios a las comunidades vulnerables en este país y en el mundo entero En esta oportunidad me siento honrada al recibir este reconocimiento que hace el Ejército Nacional a través del Batallón de Policía Militar número 15 Quiero destacar que se trata de un reconocimiento al trabajo de nuestros voluntarios colaboradores y funcionarios Especialmente de los profesionales de la salud que con entusiasmo y verdadera vocación de servicio participan en las brigadas de salud en las jornadas de apoyo al desarrollo y de asistencia humanitaria en la ciudad de Bogotá y en todo el territorio nacional Son múltiples las jornadas que se han realizado beneficiando numerosas comunidades De manera que reitero mi invitación a todos los que desean unirse a esta causa porque sabemos que aún es largo el camino por recorrer cuando se trata de trabajar por los más necesitados y de llevar la mano amiga de la Fundación unida al corazón grande de los hombres y mujeres que forman parte de instituciones como nuestro Ejército Nacional Muchas gracias y muchas felicitaciones también para el Ejército Nacional que el servicio que presta no tiene nombre, no tiene número Gracias, muchas gracias a todos ustedes Gracias, coronel Muchas gracias Asimismo, la doctora María Luisa Piraquive y su equipo de colaboradores de la línea estratégica Ayúdanos a Ayudar recibieron mención de honor por el valioso aporte en las diferentes jornadas de asistencia humanitaria Palabras de agradecimiento por parte de la doctora Ángela Oviedo Rincón vicepresidenta mundial de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno Buenas tardes Al señor Teniente Coronel Uber Orlando Pulido Parada Comandante del Batallón de Policía Militar número 15 Gracias por su apoyo incondicional y por el voto de confianza que ha depositado en el trabajo de la doctora María Luisa Piraquive Gracias también a los donantes a los colaboradores médicos voluntarios todos en general muchas gracias Como muestra de gratitud invito al señor Teniente Coronel para que reciba este merecido recordatorio muchas gracias gracias aplausos 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 La ceremonia de entrega del escudo de armas del Batallón de Policía Militar número 15, Bacatá, ha terminado. Me siento muy feliz, muy galardonada, como les digo, pues es un regalo de todos nosotros, los donantes, los que trabajan en la Fundación. El cuerpo médico, pues es el premio, el galardón es para todos y eso es una motivación para nosotros para seguir trabajando, no por tener, digamos, más galardones más adelante por ese interés, sino que sí motiva realmente que nos tengan en cuenta y que nuestro trabajo se vea y que la gente lo vea, que todos vean y agradezcan ese sentido humanitario que nosotros hacemos de corazón. Este reconocimiento es justo a la tarea que ha hecho la Fundación María Luisa de Moreno, en cabeza de su fundadora, la doctora María Luisa Piraquive, porque se ha entregado con corazón, con alma, a las tareas de apoyo humanitario que ha dedicado el batallón en las localidades de Bogotá. Ha sido una tarea desinteresada en donde solo la ayuda humanitaria ha dejado 2.000 atenciones médicas a personas que realmente lo requieren y que han necesitado de nosotros en estos momentos tan valiosos. El batallón de policía militar número 15, cacique Bacatá, ha sido un aliado estratégico para la realización de jornadas de apoyo y brigadas de salud en el marco de la ejecución de programas de asistencia humanitaria liderados por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Al recibir el escudo de armas de esta importante unidad militar, se destaca que se trata del octavo reconocimiento entregado a la doctora María Luisa Piraquive por parte de alcaldías municipales y de las Fuerzas Militares de Colombia, por la labor social que realiza la Fundación Internacional María Luisa de Moreno a través del programa Brigadas de Salud por Colombia, con un balance altamente positivo, reflejado a la fecha en 57 brigadas de salud efectuadas en zonas vulnerables del país, llevando bienestar, alegría y esperanza, atendiendo más de 38.000 personas con 77.000 atenciones médicas en diferentes especialidades de la salud y la entrega de aproximadamente 350.000 ayudas. Un saludo especial a la Fundación, agradecerle en nombre de toda la comunidad ese trabajo social que están haciendo y ojalá las demás fundaciones que nos escuchan se unieran a este tipo de trabajos que van en beneficio de las personas menos favorecidas. Para todos ellos, mil gracias y ojalá continuemos haciendo este trabajo con fe en la causa. A la doctora María Luisa le quiero agradecer, como le decía ayer a todos los voluntarios, gracias por su tiempo, gracias por su entusiasmo, gracias por acompañarnos a esta magnífica labor. Quiero agradecer a la Fundación María Luisa Moreno, porque es una fundación como nosotros, que cumple un servicio social y es traer y hacer patria en esta región tan apartada. Con este acto estamos haciendo patria, estamos sembrando esperanza, porque en estas poblaciones, especialmente en estos niños tan valiosos, está el futuro de Colombia. Sigan creyendo en esta fundación que hace tanto bien a nuestro país. Unos voluntarios muy dispuestos a atender la población, a solucionar la problemática de salud. Nadie tiene la gallardía que ella tuvo de venir a nuestro municipio a aportarnos ese gran, inmenso grano de arena que coloca hoy y esa enseñanza que nos deja a nosotros de tener voluntarios, con qué capacidad y con qué deseo de trabajar y de ayudar. La voy a nombrar madrina de este municipio, para que con ella, pues, seguir aprendiendo de lo que ella hace, para replicarlo en este municipio que tanta necesidad tiene de apoyo y de ayuda social. De manera tal que estamos agradecidos con este esfuerzo que hicimos todas las cuatro instituciones y agradecido totalmente, lo digo, porque soy el representante de acá, de mi gente, de mi pueblo, los moralenses, no solamente de la parte urbana, sino de la parte rural, que hoy vemos en su alegría, en su sonrisa, en la solución de parte de sus problemas de salud, gracias a este apoyo mancomunado. Y no me cansaré de darle las gracias a la Fundación Internacional y a la doctora María Luisa Pidaquiva. Este es un mensaje del comandante de la doctora de Visión del Ejército, pero de Mijal Mejía, nuestro comandante del Ejército, que es la persona que articula, que nos facilita, que nos pide que ayudemos a la gente. Los felicito de corazón, que para adelante, porque es la única forma de llegar a la comunidad y ayudar y realmente hacer presencia al Estado en estos rincones del país. Ese equipo, ese chaleco que ustedes tienen, esa fundación tan bonita, María Luisa, hombre, eso es importante que la gente lo conozca, que conozcan a la labor tan espectacular que hacen ustedes de la mano con su ejército. Les participo este galardón a todos, a todos ustedes, aún a ustedes los que nos lo dieron, también les participo este galardón para que todos lo disfrutemos en conjunto, así como ha sido nuestro trabajo también. Muchas gracias. 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 Gracias.